3. En las próximas horas, el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol anunciará quiénes son los nuevos miembros de la Comisión Arbitral, pero esta sección se los anticipa. Serán Luis Ernesto Vargas, actual magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, magistrado del Consejo Electoral, Juan Carlos Granados, actual contralor de Bogotá, Oscar Toro Lucena, fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca y Jorge Enrique Vélez, supernotariado y único ratificado de la anterior comisión. Es una buena comisión, aclarando que las anteriores no originaron algún tipo de duda.